Encuentro con Jordanson, él es venezolano, el chamo, mi amor, buenas tardes, bienvenido a Escala TV. Buenas tardes, encantadísimo estar aquí en tu programa, para mí es un placer siempre, cada vez que tengo la oportunidad de estar en una ventana que me permite mostrar mi música y mostrar de dónde vengo. Créeme que estás en la plataforma perfecta. Estás en el país, o lo que es la promoción de un tour, y vemos cómo cantas el pop rock. Mucha gente al escuchar la palabra pop rock se desconecta un poco, sin embargo, cuando escucha la melodía, le encanta y aterriza la realidad. Háblame de esta combinación. Sí, bueno, yo escribo canciones, yo canto de los cuatro años de edad, pasé por la orquesta sinfónica, coro sinfónico, hice teatro ocho años, vengo de una familia musical que me enseñó el arte de cantar, ya a los 17 le hice mi primer disco, yo estuve hace cuatro años por primera vez, República Dominicana es el país que internacionalizó mi carrera, y que me llevó a países como Ecuador, Colombia, recorrido mi país que es inmenso, y pues regresamos con este tour que es Tu Blues es mi bandera, es mi tema promocional, y nada, es una fusión entre reggae, pop, rock, es una canción que habla de lo que es ese Roma y Julieta que nunca va a morir, que nunca va a... Esa historia de amor, Tu Blues es mi bandera. Tu Blues es mi bandera, la cantamos un poquito para que sea. Dale, dale un poquito a capela. Quiero que me vices a mí, que me ames así, que te escapes por mí. Quiero cada noche sin fin hacer de ti mi país, refugiarme en tus caderas que tu blusa es mi bandera. Ay, pero los que están aquí, vamos a darle un aplauso. Esto merece un aplauso, excelente. Háblame cuáles son las cosas que vamos a esperar tuya de Jordanson aquí por República Dominicana, lo que queda, aparte ya de ese exitoso tour, que tuvo que abrir una promoción, una fecha adicional a lo que pensamos. Así es, bueno, mira, a mí, yo estoy muy bendecido, he tenido la oportunidad de conocer gente increíble, conocer gente muy maravillosa, que me ha dado la oportunidad de estar en casa de teatro, de estar en el Bar de los Espejos, de ahora plantearnos filmar una serie juvenil que se va a titular el nombre de esta canción, Tu Luz es Mi Bandera, la vamos a rodar aquí en Santo Domingo y algunos tomos en Punta Cana. Entonces vamos a hacer algo muy chévere porque va a ser una historia muy al Romeo y Julieta, lo vamos a hacer, vamos a rodarla aquí en Santo Domingo, es una de las ofreces que tenemos. Además que el videoclip también lo vamos a estar filmando acá y vamos a seguir de gira, vamos a estar en Bávara, vamos a estar en Santiago, vamos a estar en algunas ciudades, bueno, llevando este tour que son acompañados de cuatro músicos increíbles de aquí de República Dominicana, es un show muy enérgico, es un show de mucha vibra porque no solamente son mis canciones sino que también pasamos por artistas que han influenciado muchísimo en mi carrera, entonces hacemos covers de Laura Pozzini, de Franco De Vita, de Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, entonces es un show... O sea, es un contó, es un contó. Es un contó de artistas que han influenciado muchísimo en mi carrera y que además cada show me permite a mí darme la oportunidad de conocer a la gente, de que la gente conozca un poco mi música y que además pasemos una noche bien increíble. ¿Quién te trajo a República Dominicana? ¿Quién te está moviendo aquí? ¿Con cuáles personas estás trabajando? Bueno, yo ahora me está manejando la gran parte de todos los medios, Marina Frías, que me agradezco muchísimo porque ella nada más escucha el material me apoyó indudablemente y pues nada, ha sido gran parte constructora de que mi carrera ahora esté floreciendo y que me esté yendo muy bien en este país y que se me abran muchísimas puertas. Damele a las personas que nos están observando tus redes sociales y números de contacto. Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, igualmente en YouTube como arroba Jordanson, que es con Y y Z Jordanson. Ahí van a estar sabiendo que estuve aquí, que estuve allá, que estuve en otro lado y que además en YouTube van a disfrutar el videoclip y cada trabajo audiovisual que estamos haciendo. Bien, pues ahí estuvo Jordanson con nosotros aquí en Escala TV y nosotros seguimos con más. No se muevan.